La Puritana y el Pródigo, capítulo 5 de Bárbara Cartlán —¿Me permite ir en el carruaje con usted? —preguntó él. —¿Y su caballo? —Jim puede seguirnos. —Muy bien, su señoría. Ella se preguntó qué se proponía decirle él, y una vez en el carruaje él habló de este modo. —He escuchado alabanzas hacia usted en todas partes y comprendo, cada vez más, lo mucho que le debo, y no me refiero a dinero exclusivamente. —La gente del campo siempre exagera —dijo Liliana—, y no quiero la gratitud de usted. Solo me alegro de que haya venido a ver a la nana. —Claro que me acordé de ella —respondió el conde—, sin necesidad de mirar las anotaciones de su libreta. Estas son muy exactas, pero hay una serie de omisiones. —¿Omisiones? —preguntó Liliana sorprendida. —Nana mencionó dos hace un momento. —Oh, eso, sí, eso —asintió el conde. Y también los cárter fueron muy explícitos acerca de lo que usted le hizo a la casa. Empiezo a sentir que esta es más suya que mía. Lo que dice solo logra molestarme. Le expliqué con exactitud por qué hice algunas reparaciones en el castillo, y no tiene objeto repetirlo una y otra vez. Ha visto a los campesinos. A algunos, y estoy anonadado al ver las condiciones en que se encuentra la finca. Por favor, no los despida. Por lo menos no a los Jackson. De veras, han intentado hacer algo. Sé que costaría una fortuna reacondicionar su finca, pero le suplico que les permita quedarse. El conde se volvió para mirar a Liliana. —Me pregunto cómo obtuvo información acerca de mí y qué supone que voy a hacer. —¿Debo acaso fingir que no sé que ha regresado sin dinero para encontrarse con que su herencia está empobrecida? —preguntó a su vez Liliana. —Lo dice como si me culpara a mí por eso. —Quizá en cierta manera lo haga. No puedo evitar pensar que, si usted hubiera estado aquí, las cosas no hubieran llegado a tal extremo. Mi padre nunca quiso mi ayuda, pues pensaba que Andrews era muy competente. Y aunque era íntimo amigo del padre de usted, dudo que le hubiera pedido auxilio. —Estoy segura de que no. Cuando su padre enfermó, todo fue de mal en peor. Y cuando murió, los abogados me informaron que no había dinero. Yo hice lo que pude. Pero usted debió haber estado presente. —Hable con franqueza, Liliana —señaló el conde con boseca. Ella pensó que la actitud del conde era impertinente. Pero luego recordó que Ananet también la había llamado por su nombre de pila. Permanecieron en silencio, pero como Liliana no pudo soportarlo más, dijo en un tono de voz muy diferente. —Quizá esté mal que le pregunte, pero ¿vendió usted los Van Dyck? —No voy a responder a su pregunta —contestó el conde, después de una leve pausa. —Voy a dejarla con la duda. O quizá lo discutamos mañana por la noche, cuando cene conmigo. —No veo por qué tiene que ser tan misterioso al respecto —repuso Liliana enfadada. Tenía la sensación de que él se burlaba de ella. —Hay otras cosas sobre las cuales deseo hablarle —dijo el conde. Pero quizá lo más importante es saber qué planea hacer ahora, que está libre de las responsabilidades del castillo Winslow. —Y también, ¿qué piensa hacer con Anet? Ella se marchitará en su casa sin nada que hacer, excepto tomar el té de vez en cuando en la vicaría. —¿Quién le ha estado contando esas cosas? —preguntó Liliana con dureza. El conde hizo un gesto con las manos. —Todos aquellos con quienes he hablado desde que llegué aquí. En ese caso le agradecería que se ocupara de sus propios asuntos —exclamó Liliana. —Lo que Anet y yo hagamos no es cosa suya, su señoría. Nosotras estamos bien. —No necesito que nadie me diga que eso no es cierto. Estoy seguro de que la aldea no es un sustituto de Londres para Anet. Y si usted está contenta como está, creo que es hora de que alguien la saque del mundo de sueños en el que ha estado viviendo. —Veo que es muy elocuente, su señoría. Y en cuanto a que no es asunto mío, continúa el conde. —Usted ya me ha pedido ayuda. Estoy seguro de que, sea como sea, mi sobrino debe parecerle a Anet el más sublime de los héroes, después de unas semanas de soledad aquí. No le tolero que hable así de mi hogar. Lo que digo es la verdad. Usted y yo tenemos que decidir cómo podemos llevar vida y alegría a la vida de dos doncellas olvidadas. —Pienso que su señoría tiene mucho en que ocuparse por el momento sin tener que preocuparse por nosotras, respondió Liliana. Pronto se olvidará de la aldea cuando regrese a Londres. —¿Quién le dijo que voy a regresar a Londres? No creo que su hogar le parezca muy excitante. Por el contrario, el castillo me parece fascinante. Y, como bien sabe, hay mucho que hacer, tanto en el edificio como en la finca. En aquel momento el carruaje atravesaba la aldea y la casa de Liliana ya no estaba lejos. —¿Me ayudará, como dijo antes, o luchará contra mí? —preguntó el conde. —La decisión es suya. Me estoy cansando de estar siempre a la defensiva. Liliana se volvió sorprendida. —¿A la defensiva? —preguntó. —No soy tan tonto como para no darme cuenta. —De que usted me desprecia. Está esperando a que yo cometa algún pecado imperdonable para poder volcar su ira contra mí. —Eso no es cierto. Y al hablar de ese modo no ayude nada a nuestra relación. —Me sorprende que tengamos una —señaló el conde. A Liliana le pareció que libraban un duelo y que ella le había dado una oportunidad que él no dejó de aprovechar. —Me parece, su señoría, que le está dando más importancia a esto de la que realmente tiene. Quiero ayudarlo a hacer lo correcto en relación a la gente de la finca, y a mi vez quiero que me ayude a librarme de su sobrino, Pascou. —No veo por qué no podamos hacer ambas cosas sin pelear. —O lo que es lo mismo, no estar todo el tiempo con el cuchillo sobre la garganta del otro, que es lo que usted, mi querida Liliana, ha estado haciendo conmigo desde el momento en que llegué. Ella quiso hablar, pero él la interrumpió. —De acuerdo, lo que yo hice cuando usted era muy joven la impresionó. Y si es honesta, admitirá que añadió mis pecados a los de su madre, lo cual me parece muy injusto. Liliana bajó la cabeza y él continuó en un tono más suave. —Supongamos que, por un momento, bajamos las armas. Yo necesito su ayuda y voy a tratar de ayudarla. Esa puede ser la base para una relación que no tiene que ser tan agresiva como ha sido hasta ahora. —De acuerdo. Él extendió la mano y, sin poder evitarlo, Liliana puso en ella la suya. Ella se había quitado los guantes en casa de la niñera y después olvidó ponérselos de nuevo. Ahora, cuando los dedos de él se cerraron sobre los suyos, percibió su fuerza y la acometió una extraña sensación. No supo cómo explicarlo, excepto, quizá, que jamás la había tocado a un hombre de manera tan íntima y había sido diferente a lo que imaginó. —Lo siento si he sido desagradable, su señoría —dijo Liliana y pensó que, si lo miraba, advertiría que él se estaba riendo de ella. —Pero él dijo con voz profunda. —Entonces yo también siento no ser lo que usted esperaba. En ese momento llegaron a la casa y, cuando el carruaje se detuvo, el conde se llevó la mano de Liliana a los labios y se la besó. Mientras se dirigía hacia el castillo en compañía de Nanette, embargaron el alma de Liliana a turbulentas emociones que no podía explicarse. —Sin duda —se dijo—, se sentiría cohibida al ver de nuevo al conde, después de la conversación del día anterior, pero también le preocupaba su aspecto. Nanette la había obligado a probarse varios de sus vestidos para ver cuál le quedaba mejor. —No voy a ir a ninguna parte vestida de blanco como una debutante —había dicho Liliana con firmeza. —Tengo casi veintidós años y estoy como tú me lo has dicho, me lo has hecho comprender, en camino de convertirme en una solterona. —Lo dije porque estaba molesta contigo —respondió Nanette. —Tienes más años que yo, pero a veces me parece que eres más joven. Claro que yo fui a la escuela y conozco Londres. Liliana pensó que aquello era verdad. A veces Nanette hablaba de una manera que la dejaba sorprendida, y entonces ella se acordaba de lo poco que conocía del mundo fuera de la aldea. Los vestidos de Nanette eran preciosos, elegantes, y habían costado lo que a Liliana le parecía una cantidad astronómica de dinero. —Pensé que te ibas a asustar ante mi extravagancia —observó ella—, pero mi madrina me dijo que la primera impresión es siempre muy importante, y que no me llevaría a ninguna parte hasta que estuviera vestida de una manera adecuada para una heredera. —Me parece que esa es una forma poco digna de hablar —había replicado Liliana. Mamá siempre decía que las damas y los caballeros nunca hablan de dinero. Nanette se rió abiertamente. —Si eso fuera verdad, no hablaríamos tampoco de ello en la aldea. Bien sabes que, desde hace mucho tiempo, las conversaciones siempre versan sobre el dinero que hace falta en el castillo. Y en Londres, aunque con voz baja, la gente siempre está comentando cuánto tiene tal o cual persona. —Yo prefiero pensar en el carácter de la gente —protestó Liliana. Nanette dejó escapar un gritito y aplaudió. —Eso es lo que te he estado pidiendo que hagas en relación a Pascow. Tiene un carácter adorable, es amable, gentil y considerado. Y eres tú quien olvida todo eso, simplemente porque no tiene muchas monedas en la bolsa. Liliana se dio cuenta de que había caído en la trampa. Era como si estuviera discutiendo con el conde y no con su hermana. —¿Qué te parece blanco y plata? —había preguntado Nanette, mientras revisaba su guardarropa, lleno de vestidos, a cual más bonitos. Liliana negó con la cabeza. Voy a ponerme mi vestido negro y, como una concesión, llevaré el collar de diamantes de mamá. —Vas a parecer un cuervo —dijo Nanette, y dejó escapar una exclamación. —Lo tengo. Tengo el vestido ideal para ti. Abrió otro ropero y buscó en su interior. Liliana esperó sin mucho entusiasmo. Siendo mujer, era natural que deseara tener ropa bonita que ponerse, pero lo cierto era que había gastado más de lo que podía en arreglar el castillo. —Supongo que podría sacar algo del capital —pensó, y recordó lo horrorizado que hubiera estado su padre ante la idea. Nanette regresó con un vestido más elaborado aún que los que habían estado revisando, pero no era blanco, sino de color azul pálido. —Mi madrina y yo escogimos este bajo la luz artificial —dijo—, y cuando me lo puse no me quedó bien. Jamás lo he usado. Pero Liliana pensó que era exactamente lo que a ella quería. El tono del vestido se acentuaría ligeramente por la noche y parecería el cielo de un hermoso día. Cuando se lo probó vio que le quedaba a la perfección y que destacaba notablemente su belleza. El cabello de Nanette tenía el color del maíz maduro, y el de Liliana también era rubio, pero con reflejos castaños, y sus ojos no eran azules como los de su hermana, sino grises. Su piel, como la de Nanette, era muy blanca y de aspecto traslúcido, lo que la hacía brillar como una perla. La ropa negra y gris que había usado por más de un año parecía robarle el brillo de los ojos, y el diseño de sus vestidos impedía que alguien se percatara de su grácil figura. Pero ahora el corpiño ajustado y el corsé del vestido le daban una elegancia clásica, casi griega. —Estás preciosa —había exclamado Nanette cuando la vio lista. —Sabes una cosa, si los modistos de Londres te vieran, se volverían locos por vestirte. —Creo que exageras —respondió Liliana. —Pero me pregunto cuánto costaría eso en dinero constante y sonante. —Cueste lo que cueste, de ahora en adelante me voy a encargar de que te vistas bien, y yo asumiré cualquier gasto que no puedas afrontar. Después de todo, tú me regalaste todo el dinero que mamá te dejó. Liliana se puso tensa y no respondió, y Nanette le dijo mirándola con fijeza. —La gente en Londres habla sobre mamá sin escandalizarse. —Todos los caballeros me hablaron de su belleza, y aunque es cierto que si viviera no la invitarían a sus fiestas, nadie dijo nada desagradable acerca de ella delante de mí. Liliana estaba decidida a no hablar sobre su madre y dijo de pronto. —Debemos apresurarnos, o llegaremos tarde. —Sabes que la señora Carter no es buena cocinera, y si se enfada, la cena resultará incomible. —Ya estoy lista —contestó Nanette. —¿Crees que estoy bien? —Bien no era la palabra adecuada, con su vestido blanco. Nanette parecía la princesa de un cuento de hadas. Liliana le dijo la verdad. Estaba preciosa. Nanette le preguntó. —¿Qué te vas a poner para abrigarte? Tengo mi capa de terciopelo. —¡Esa cosa, vieja! —exclamó Nanette, horrorizada. —Debes ponerte una de las mías. —Aquí hay una muy bonita que te mantendrá caliente. Se la puso a Liliana sobre los hombros. —Ojalá fuéramos a cenar con el conde en Londres, y después a un baile donde pudiera bailar con Pascow. Liliana pensó que sería mejor no contestarle, y se dirigió a la escalera. El elegante vestido que llevaba puesto la hacía sentirse como si flotara en vez de caminar. Dawson, el cochero, las estaba esperando afuera en el coche cerrado, y se pusieron en camino. El sol se ocultaba y las sombras se hacían cada vez más largas en el parque. —¿No estás emocionada, Liliana? —preguntó Nanette. —Después de todo, aunque tú no apruebes al conde, él es un hombre y sin duda te parecerá emocionante hablar con él, y no con el vicario, que es el único hombre con quien conversamos en la aldea. La verdad era que Liliana había estado pensando lo mismo, y al llegar al castillo pensó que, por complacer a Nanette, trataría de ser más amable con el conde. Descendieron del carruaje, y cuando Liliana comenzó a subir por la vieja escalera de piedra, miró hacia arriba, y se quedó sorprendida por la figura que vio en lo alto. Había esperado ver al viejo Carter, quien por su edad arrastraba los pies todo el tiempo, pero el sirviente quien los esperaba en la puerta era impresionante. —Llevaba barba y un turbante en la cabeza. Liliana advirtió que se trataba de un kicht, y cuando él hizo una reverencia, Nanette susurró. —El conde debía haberlo traído de la India. —Sí, claro —respondió Liliana—, pero se le ve extraño aquí en el castillo. El sirviente hindú caminó delante de ellas mostrando el camino, y, para sorpresa de Liliana, abrió la puerta del gran salón. Como el conde se encontraba solo, ella había esperado que las recibiera en la biblioteca, donde habían conversado el primer día. Ahora, al entrar en el sitio conocido como Salón Dorado, notó que los muebles habían sido descubiertos, las cortinas descorridas, los candelabros encendidos y las paredes, gracias a los cuidados de Liliana, restauradas en toda su gloria. Esta era la habitación más importante de todo el castillo. Y a Liliana le parecía la más hermosa que jamás había visto. Cuando una cañería rota dañó el salón, ella había buscado entre los planos y encontró los dibujos originales del arquitecto. Basándose en estos, mandó pintar las paredes de blanco y cubrir con oro laminado los relieves en forma de hojas, frutas y plantas. Por fortuna, no se habían dañado las pinturas ni las consolas con cubiertas de pórfido. Las cortinas de terciopelo rojo hacían juego con los muebles y Liliana pensaba que el salón parecía ahora recién terminado. Estaba tan enfrascada en mirar el salón y sus detalles que por un momento no reparó en el conde. Entonces lo vio atravesar el salón y acercarse a ellas para darles la bienvenida. Detrás de él había otro hombre y Liliana, sobresaltada, reconoció a Pascoe Loewis. Pascoe, murmuró Nanette, encantada. Liliana escuchó al conde que decía Permítame darle la bienvenida, Liliana, y decirle que es un placer para mí que usted, Nanette y mi sobrino, sean mis primeros invitados después de regresar a casa. Haciendo un esfuerzo, Liliana se obligó a hacer una reverencia y, antes que pudiera hablar, Nanette le dijo al conde Gracias, gracias, yo sabía que este iba a ser una velada emocionante. Lo miraba como si le acabara de entregar un regalo de valor inestimable y luego, no pudiendo esperar más, corrió hacia Pascoe y las manos de ambos se entrelazaron. El conde tenía los ojos fijos en Liliana y murmuró en voz tan baja que solo ella pudo escucharlo. Antes que comience a quejarse, permítame decirle que tuve una razón para incluir a mi sobrino en esta reunión. Espero que sea buena, repuso Liliana muy seria. Lo es, pero primero permítame decirle que está muy bien hoy. Es la primera vez que la veo vestida a la moda y, como siempre, hemos sido tan francos uno con el otro. Permítame decirle que es una gran mejora. Liliana lo miró enfadada, pues consideró aquello como una impertenencia. Pero cuando vio el brillo en sus ojos y supo que él estaba bromeando, decidió no dejarse provocar. Nanette ya se ha encargado de llamarme la atención sobre el hecho de que no soy más que una campesina, su señoría. Pues sí, eso es cierto. Es una campesina que tiene gusto bastante extravagante, dijo el conde. Liliana lo miró sorprendida, pensando que se refería a su vestido. Pero él añadió. Pensé que sería adecuado que nos reuniéramos hoy en este salón, considerando lo mucho que le debía a usted. Aquello era algo que Liliana no había esperado y miró a su alrededor, preguntándose si él la estaba reprendiendo por haber gastado tanto en el arreglo de una sola habitación, teniendo en cuenta que era difícil que pudiera pagarle. Esforzándose por encontrar las palabras adecuadas, respondió. Creo que este salón es uno de los mejores diseños de Íñigo Jones, su señoría. Pertenece no solo al castillo, sino a la posteridad. Estoy seguro de que tiene razón, Liliana, pero por el momento estoy muy agradecido de que me pertenezca a mí. Había una nota de sinceridad en la voz del conde, pero Liliana no pudo responder, pues en aquel momento Pascow se apartó de Nanette y se dirigió a ella. Discúlpeme, señorita Broughton, dijo. Es un placer volver a verla. Gracias, respondió Liliana con frialdad. Como en esta ocasión estamos inaugurando de nuevo la casa, señaló el conde. Insisto en que bebamos champaña. En aquel momento entró el sirviente hindú en la habitación, trayendo una bandeja de plata en la que reposaba una botella de champaña dentro de un cubo del mismo metal. Cuando todos tuvieron una copa en la mano, el conde alzó la suya. Por el castillo de Winslow, exclamó. Y por su ángel guardián, quien lo cuidó hasta mi regreso y a quien estoy inmensamente agradecido. El brindis sorprendió a Liliana y sus mejillas se tiñeron de rubor al ver que los demás bebían por ella. Entonces Nanette dijo. Ya ves, Liliana, que el conde aprecia todo el tiempo y esfuerzo que empleaste en este lugar. ¿No es así, su señoría? Sí, estoy muy agradecido, respondió el conde. Y cada día encuentro más pruebas de la generosidad de su hermana. Liliana volvió a ruborizarse y, para cambiar de tema, se dirigió a Pascow en un tono más amable que antes. ¿Se acordaba de su tío después de no verlo por tanto tiempo? Le preguntó. Claro que sí, respondió Pascow. ¿Cómo podía olvidar a alguien a quien siempre consideré un héroe y de quien todos hablan con asombro? Liliana te dirá que hablaban de mí con horror, señaló el conde. Solo porque no tenía nada más de qué hablar, replicó Nanette rápidamente. Ahora que ya ha regresado, podrá cambiar esa imagen y hacer que se olvide el pasado. Es usted muy generosa, Nanette, repuso el conde riendo. Y voy a pedirle que me ayude a recorrer ese camino. Nosotros lo ayudaremos, respondió Nanette con una sonrisa. No es así, Pascow. Alargó una mano y él la tomó entre las suyas. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.